hoy nos tocó preparar unos chafles de espinacas con el toque mexicano bajos en carbohidratos y muy deliciosos estos son los ingredientes que vamos a usar el día de hoy dos tazas de espinacas cilantro jitomate cebolla jalapeños un cuarto de taza de queso huevos y sazones de tu gusto empezamos batiendo los dos huevos con las espinacas agregamos el resto de los ingredientes y la mitad del cuarto de taza del queso a mí me encanta usar el queso mexicano mixto o mexican blend para todas mis recetas espolvoreamos un poco del queso que nos quedó un tercio de la mezcla de espinacas con huevo jalapeños y un poquito más de queso cerramos y cocinamos por unos cuatro a cinco minutos y repetimos el proceso para los otros dos chafles y si te estás preguntando qué son chafles chafles es el nombre en inglés de los waffles bajos en carbohidratos o keto que están hechos a base de queso así que es la combinación de cheese and waffles chafles y ya después de que se cocinaron y quedaron súper crujientes vamos a agregar la mitad de un aguacate a nuestros chafles un poco de pimienta negra también puedes agregar jamón tocino lechuga crema o salsa y hacerlos tipo sopes y así de simple tenemos un almuerzo súper nutritivo y muy delicioso y ahora vamos a acompañarlo con una taza de café en el espumador puse un poco de crema para batir leche de almendra y stevia la vaciamos a nuestra taza y prendemos nuestra maquinita de espresso esta maquinita se llama nespresso mini esencia y aquí tengo un vídeo más detallado cómo preparo mi café y así no tengo la necesidad de ir a gastar la millonada a starbucks ya que no le pide nada a ese café agregamos un poquito de canela en polvo y ahora a disfrutar mi almuerzo con sólo 4.5 carbohidratos neto y claro que los electrolitos naturales no nos pueden faltar en el estilo de vida keto para evitar el dolor de cabeza y el quirofluo y si te gustó esta receta keto no olvides de darle like y suscribirte a mi canal provecho